pendiente hacia el barco, eso es lo que mas me preocupo ahorita move to the safe zone el hermano se pongo cerca por aqui mira estan alla estan viniendo, estan desde prisión si marico bájense para aca muchacho les hace un ataque para muerlos, tienen muy miedo estoy bello aqui nenas voy contigo, estoy contigo aqui abajo en el barco pareciera no haber nadie me gustaba en la posicion alta si, pero es que alto te ve todo el mundo, ese es el peo estan aqui, estan aqui abajo todos marico, venia contigo y llegaron, te traje vamonos, vamonos gente bueno, detemos a esta persona hasta que nos agarren estos malditos no se lleve una, no se lleve una agua, agua si, si, porque lo dicho ya los vi atras no me salio hay alerta 10 remain jailbreak hay po que mierda en 4 equipos nada mas voy a subir para la torre eeeh chino echamos un poquito atras marico no tengo que hacer nada que cada vez que amasome me sales ahi a leer detras si marico maldita sea estoy subiendo, estoy subiendo no los veo, no los veo estan por aca estan por aia, estan por aia, miralo ahi los marque estan en las torres como saben los cañones no tenemos nada debajo dale, nos encaramamos o que? yo estoy montado arriba luego salen los flotos tiros ahi estan cayendo, cayendo por casa agenda que no tengo nada marico cayendo todos en casa agenda marico perfecto, que se maten a esos hueones esta, vienen por aca, vienen por aca esta, vienen por aca esta, vienen por aca esta en la tira esta en la tira ustedes estan encaramados? si me sobró una mascara, no sabia la quitabas, vemos yo la agarrele esta reguleado, vemos no, ya vi joder esos malditos se estan matando allá adentro hay que lanzar un pelo chino dale como para esa casa para que me hay? ok voy a buscar balas y voy a pegar aquí voy a comprar una portátil yo llevo una aquí estamos vellos me he clicado sin balas tengo que buscar rapidito y subo primaria objeción completa el ultimo es eliminado diosme a tu squad a fuera de la zona ok donde esta la antena? ah bueno voy a soltar el radar pronto lo solté una vez el esta bien lo tengo por aqui si, correo le estoy metiendo le estoy metiendo se vino conmigo es el ultimo estamos 3 para 3 mas e1 Bajé otro, remátalo y estamos listos. ¿Dónde lo vas a extender? No, yo lo remate al mío, remata al que tú vas a hacer. Ya, 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 lo voy a marcar. Está marcado ahí con la... ¿Dónde está? Lo perdí. Tengo yo, lo tengo yo. No sé dónde. Él va a tener que salir, no tenemos más cara y todo. Él está aquí dentro. Está tirando por humo, déjalo, déjalo. Ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí está, eso, gran. Vamos vieja, vamos vieja. Venga vieja. Venga vieja. Venga vieja. Venga vieja. Joda. Alte snapshot, no joda aún. Muy bueno ese snapshot. Mariko, sí, sí. Claro el bicho, ella tira humo. Mariko no tiene nada, Mariko. Puro mito, muero mito y verga. Bien, 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 bien. Grábala ahí y enter. Ya, 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 ya. Aprecio la dedicación, pero vamos a bajarte el tiempo heroico.